Florentino, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante, después de que Fermín Adaza lo rechazó sin apelación, tras unos amores largos y contrariados. Era entonces un joven esmirriado y tímido que trabajaba en la agencia postal. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la costumbre. Pero nunca se lo habían preguntado porque ambos preferían ignorar la respuesta. Dormías en el lado izquierdo, como siempre, pero te faltaba el contrapeso de mi cuerpo en la orilla derecha de la cama. Fermina, estas son las últimas flores que te envío. Cásate conmigo. Si me dices que no, voy a buscarte y me como estas rosas. Está bien. Me caso contigo si me prometes que no me harás comer berenjenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!